Bien, esta pregunta me la han hecho muchas veces, por lo cual yo me siento prácticamente obligada a contestar en un video para que, por si ustedes piensan o se preguntan lo mismo, les pueda yo contestar. Me preguntan en varias ocasiones que cuán, cómo yo sé si el alma por la que yo rezo del purgatorio subió o cuántas almas han subido del purgatorio por mis oraciones o mis sufragios. Ciertamente les comprendo su inquietud porque yo he hecho varios videos de santos que saben cuántas almas subieron al purgatorio que el Señor les da la oportunidad de entender como una forma de incentivarlo, por decirlo así, de conocer esa realidad. Pero, por otro lado, siento que es un poco pretencioso que yo reze sólo para saber cuántas almas del purgatorio subieron o que tenga esa inquietud que cada vez que yo hago un sufragio por un alma del purgatorio, yo tenga esa, me haga esa pregunta en mi cabeza de que en qué momento yo sabré quién subió al purgatorio por mis oraciones. Yo sé que esto es una manera ingenua, por decirlo así, de querer saber esta verdad. Ahora bien, yo les voy a decir lo siguiente. Para mí eso no es importante porque yo he aprendido que es un gesto de amor, es un gesto de caridad, es un gesto de misericordia que por mis sufragios, por las misas que yo ofrezca, por los sacrificios que yo haga, por las oraciones que yo haga, alguien que está sufriendo pueda salir de su sufrimiento. Lo abro desde mi perspectiva. Que así como yo pueda darle un vaso de agua a una persona que tenga sed, así mismo pueda yo ayudar a que esas almas que se están quemando en el purgatorio y que tienen sed puedan subir al cielo. Ya lo demás para mí no es importante. Ahora bien, nosotros tenemos sí la oportunidad en el momento de nuestro juicio particular, tener esas almas por las que nosotros oramos, por las que nosotros ayudamos con los sufragios, que estén presentes en nuestro juicio particular y ser nuestras abogadas. Y decir, bueno, Rosa, María, Pedro, Juan, como quiera que usted se llame, oró por mí y yo tengo la obligación de estar aquí en su juicio para decir que por las oraciones que hizo por mí, por las misas que ofreció por mí y por los sacrificios que hizo, yo pude subir al cielo y Jesús lo tome en cuenta. Ahora, evidentemente, hay otra interrogante que me hacen que si vale más rezar por las almas que nadie reza que rezar por las almas que se conocen. Esto es erróneo, mis amores. Es que yo vuelvo y repito. Yo no tengo que buscar quién me ayude más o quién me ayude menos porque esto no se trata de buscar interés para que me resuelva un problema. Ahí es que está el peligro de que de las personas que dicen, ay, sí, pero acuérdate que las almas del purgatorio te ayudan a recuperar lo perdido. Acuérdate que las almas del purgatorio te ayudan a sanarte de una enfermedad. Acuérdate que las almas del purgatorio te ayudan a conseguir empleo. Cuando yo utilizo un alma del purgatorio para brujería, como lo hacen ellos por superstición, y digo palabra brujería porque también existen páginas de hechizos aquí mismo en YouTube. Por favor, no las busquen, pero sí existen porque hay mucha gente con mucha curiosidad y utilizan las almas errantes para esta clase de trabajo. Y estas almas errantes, el diablo hace que los brujos la utilicen para conseguir empleo, que después le va mal porque es un trabajo maligno, porque es brujería, para hacerle daño a alguien. Las almas del purgatorio no se utilizan para hacerle daño a nadie o para conseguir dinero. Como nosotros no somos supersticiosos y el católico que usa brujería se va para el infierno, si no se confiesa antes de, y teniendo la conciencia como quiera la sigue practicando, por favor, recen por las almas del purgatorio por compasión. Si usted no tiene amor por las almas del purgatorio, pídale al Espíritu Santo que le dé el don del amor por las ánimas. Pero cuando usted vive pidiendo cosas materiales a las almas del purgatorio que sí pueden ellas interceder, usted está abusando, abusando de la capacidad que ellas tienen de intercesión. Si hay santos que dicen que las almas del purgatorio ayudan más que los santos, y esto puede ser verdad porque ellas necesitan más. El santo ya está en el cielo, los santos están en la gloria de Dios, o ellos ayudan porque son gente buena, que tienen caridad por usted, interceden por usted, eso está excelente. Pero las almas del purgatorio que sí están sufriendo, sí le van a pedir con urgencia a Dios por sus problemas, porque quieren salir de ahí. Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan, que no es bueno estar pensando que cuántas almas del purgatorio subieron por mí, porque nos podemos traspasar a la línea de la superstición y del espiritismo. De buscar personas que me digan a mí que cuántas almas del purgatorio subieron. Y eso es una curiosidad que está errónea, porque cuando yo busco esa información, entonces cualquier persona me puede decir, bueno, subieron 30, bueno, subieron 40, bueno, subieron 60, y yo dentro de mí, ay, tampoco subieron, ay, no, pero vale la pena. Es que usted no puede estar haciendo eso para contar almas del purgatorio. Usted tiene que estar haciéndolo por el amor que usted le tenga. Entonces, no importa cuántas subieron al cielo, usted tendrá el momento de saberlo. Ahí sí hay santos que el Señor les da la oportunidad de que lo sepan, como una forma de incentivarlo para que sigan rezando por ella. Pero ustedes saben que santo es aquel que hace la voluntad de Dios, que está totalmente congraciado con el Señor, que tiene, que no está en pecado mortal y que evidentemente el Señor le concede más gracias, porque es una persona que actúa según la causa de Jesucristo. Entonces, mis amores, vamos a seguir pidiendo por las almas del purgatorio, sin preocuparnos de cuántas subieron o que cuántas subirán, o que quién me dirá si la persona por la que yo rezo subió al cielo. Una manera indirecta de saberlo, y eso se lo voy a decir ahora, es que si usted reza por su familia, por los antepasados, por los abuelos, tatarabuelos, si usted reza frecuentemente por esas almas del purgatorio, si usted ofrece sacrificio por esas almas del purgatorio, la misa, que es lo más importante, en su familia usted va a ver cómo se rompen cadenas. Y eso es una manera de observar cómo llegan las bendiciones. Eso quiere decir que más gente en mi familia está subiendo al cielo, que más antepasados míos están en gracia con el Señor para poder pedir por mí, por la conversión de mi familia y por mis necesidades. Entonces, vamos a incentivar a otros que puedan rezar por las almas del purgatorio, no por lo material que puedan conseguir, sino por lo espiritual, por mi conversión, por mi santidad. Como dice en Apocalipsis capítulo 12, sin santidad, nadie verá al Señor. Y las almas del purgatorio pueden pedir a Dios Padre que nos concedan esta gracia. Que el Señor los bendiga y los guarde.